Bueno en esta ocasión vamos a hacer 150 intentos por cada tipo, vamos a intentar 150 veces en el último modo, aquí nos va a costar 14 y vamos a utilizar 150 en el modo normal para ver prácticamente si salen más AS de un lado que del otro y vamos a checar en el primero. Vamos a ver en qué lugar nos entregan más, si importa si estás más adelantado, si importa la dificultad y demás. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la versión normal, aquí nos ahorramos algo de energía, pero vamos a ver si vale la pena porque si es mejor agarrar normales, directamente pasamos eso, sería más rápido. Lo que vamos a hacer va a pasar 150 veces, yo voy a llevar un conteo de cuánto estamos recibiendo de cada uno, vamos a recibir, como pueden ver si recibimos 2K. Bueno en los primeros 10, pues no obtuvimos ninguno de AS. Ok, aquí tuvimos 2AS. Ninguna K, ninguna O, ok una O. Y 2AS. Ok, vamos a seguir reintentando a ver qué sucede. Ok, salió una K. 2OS. 2F. Y, ok, básicamente es lo que voy a hacer, voy a pausar esto para que no sea tan largo, voy a seguir haciéndolo por fuera y ya te los comento. Ok, ya terminamos con las 100, bueno la dejé en 100 para redondear porque el cobano no me iba a alcanzar para contar. Y tenemos que fueron 46 fichas de cobano y fueron solamente 7 de All Stars, o sea 4 de la A y 3 de la S. Es lo que considero poquitos, pero bueno, se puede decir más o menos como que la mitad de las veces te está dando una ficha. Entonces, ahora lo vamos a intentar, pero en la dificultad más alta, en experto y vamos a ver la gran diferencia, o la nula diferencia porque no lo sé, en cuestión de si nos dan más fichas. Y sobre todo si nos dan más fichas AS, que son los que todos queremos. Así que en esta ocasión vamos a checar, ahora sí, para esto voy a copar, si lo voy a hacer 100 veces, van a ser, ok, ok, no sé si se puede. Ok, lo pausaré, pero me vamos a probar un poquito así, aquí en vivo se podría decir. Ok, como vimos en la mitad de las veces te daba fichas, y aquí parece ser que, inclusive hasta dieron un poquito más de moradas, eh. Claro, o sea, esto es solamente su posición. Vamos a hacer 100 tiros y vamos a ver la diferencia, claro. En video pues voy a hacer unas 3 veces cada una y ya por separado las voy a sumar y les voy a comentar que fue. Pero por ejemplo, pareciera que en los primeros 10 tiros obtuvimos 7 fichas. 7 fichas y 2 y 3 fueran moradas, así que ahí puede ser un buen indicio. En esta ocasión pues no salió ninguna morada, pero me parece que otra vez salieron más fichas que si lo jugaras en modo normal. Ok, y vamos a hacer un último intento aquí en video y lo demás lo haría fuera de cámara. Aquí, aquí tenemos una A. Ok, aquí podemos ver que pues de 30 intentos obtuvimos un total de... 22 fichas por 30 intentos, mucho más que en la otra. Ahora fuera de cámara, pues voy a hacer 70 más y vamos a ver si la diferencia vale la pena. Bueno, ya terminamos de hacer 100 tiros aquí en el modo experto. La diferencia de si es muy notable, de hecho si lo juegas en normal tienes un 46% de que cada vez que juegues te salga una ficha dorada y un 7% que te salga una morada. O sea, la dorada está en 46%, la morada en 7%, pero si lo juegas en experto tienes un 51% que te salga una ficha dorada y un 16% que te salga la morada. Por mucho es mejor tirarle en la morada, o sea, tirar este en modo experto. En este caso, aquí se pueden dar más o menos cuenta. O sea, realmente el artigo en normal se me hace que fue un desperdicio total. Pero, ahora voy a comprobar una última cosa. O sea, ahorita sin duda, lo mejor es tirarle en experto. Ahora lo importante es saber, ¿importa si lo tiras en la última misión o en la primera misión? ¿Cambia algo? Y es lo que vamos a verificar ahorita. De todas formas, todos que están 14 de energía, así que no creo que cambie, pero voy a verificarlo por si alguna persona tiene dudas si conviene jugar a algún nivel o es irrelevante. Ok, entonces, en esta ocasión, atravesaré lo mismo. Voy a poner este... Voy a ponerlo aquí. Voy a poner... También voy a hacer otras 100. Y vamos a checar qué es lo que nos topamos, a ver si importa o no importa si están en el último o en el primer nivel. Ok. Siento que aquí se iban bastantes moradas. No sé, pero siento que va a ser exactamente lo mismo. Siento que aquí se iban bastantes moradas. Tres, ajá. Y aquí salieron cinco. Ok. Bueno, aquí también salieron muchas moradas. Muchísimas, de hecho. Tres, cuatro, cinco moradas. Nunca habían salido tantas moradas en un tiro. Tres, cuatro... Y cuatro de estos, ok. Ahora sí, fuera de cámara voy a hacer más. Voy a ver qué es lo que me sale. Bueno, ya hicimos... Uy, esto fue tardado. Ya hicimos... Bueno, invocaciones o no sé cómo llamarlos. Partidas o partidas automáticas. Y bueno, lo que les puedo decir es que prácticamente no importa. O sea, lo intenté en la primera, en la tercera, en la intente... O sea, lo intenté en esta, lo intenté en la primera, lo intenté en la última. Y siempre te da un aproximado de que casi la mitad de las veces, un poquito más de la mitad de las veces, si lo juegas en modo experto, te va a dar más fichas, este... Doradas. Te va a dar cerca de un 52, 53% que te salga una dorada. Y si lo juegas en experto, también te va a dar entre 15 a 17 cada 100 juegos de moradas. Entonces, comparado con la versión normal, que te da... Pues una tercera parte, una mitad de lo que te obtendrías, pues no, no convendría en absoluto jugar. O sea, en forma normal. Siempre te conviene jugar en modo experto. Y... Pues más que nada yo me enfocaría en este caso. Si vas a... Vas a dedicarle mucha energía, yo le voy a dedicar unas 100 mil de energía o 150 mil de energía. Pues en ir subiendo la afinidad. Porque al final, muchas de esas habilidades, pues las puede subir aquí. Este, bueno, en mi caso, pues ya casi tomo todas las afinidades completas. Ya después aquí tengo puro 15. Pero es lo que yo he estado haciendo. Subiendo las afinidades y viendo qué es lo que se puede obtener. Yo lo que les recomendaría, sí sin falta, es que se vayan a modo experto. De la 99, porque solo en la 99 te salen las moradas. Y ahí enfocarte. Dependiendo en la afinidad que ocupes. De hecho aquí ya tengo 2000 galletas muy grosas. Poro galletas. Y pues porque me enfrasqué o dejé en la noche mucho tiempo eso. Y pues ahí está el resultado. Que obviamente también no me se venden a esas poro galletas. Pero pues así es como se podría ir haciendo. Pues en mi caso, por ejemplo. Si veo que me hace falta de algún personaje o algo así. Pues ahí sería donde le tiraría. O si veo que unas las tengo muy bajas de estas. Pues iría en busca de eso. Pero sí. Vamos a dar cuenta que juntamos un total de... 65 cajas completas. Y 65 cajas son más o menos como unas 1400 gemas. Independientemente de todo lo que te da nada. Pero sí, sí, sí vale mucho la pena esforzarse en esto. Yo sé que mucha gente tenía duda de que era la mejor forma de farmear las letras. Y pues en mi opinión sería esta.